Íbamos a ser compañeros toda la vida Pero tú te diste por vencido enseguida Te faltó valor para enfrentarte a la caída Lo que estaba yo pensando que tú me querías Seríamos tú y yo En vez de tú sin yo Y aunque el amor te importe un huevo Celebrarás el año nuevo Cuídame a quien vas a abrazar primero Yo también dejé botado a mi compañero Para naufragar entre borrachos sin dinero Y su maldición le dio razón a mi consejo La sinceridad es mejor que pegue luego Seríamos tú y yo En vez de tú sin yo Y aunque el amor te importe un huevo Celebrarás el año nuevo Cuídame a quien vas a abrazar primero Para naufragar Para naufragar Seríamos tú y yo En vez de tú y yo Y aunque el amor te importe un juego Celebrarás el año nuevo Cuídame a quien vas a abrazar primero Cuídame a quien vas a abrazar primero